El destacado empresario Franco Macorizano, Eufemio Vargas, calificó como un golpe bajo para los pobres el proyecto de ley sobre modernización fiscal presentado ante el Congreso Nacional por el presidente Luis Abinader. Vargas explicó que la propuesta tributaria afecta demasiado a la clase pobre y media debido a que se implementarán impuestos a alimentos de primera necesidad. Señaló que existen diversos sectores comerciales que evaden de manera directa el impuesto sobre la renta. Decimos al pueblo que realmente esa reforma afecta demasiado a la clase media y también a la clase de menores ingresos porque grava productos que no tienen ITEVIS y es un 18% que es mucho a productos por ejemplo como el bacalao, el arenque, la sardina, las habichuelas, los guineos, los ñame, la yautía, todos los productos de la canasta familiar que sirve para las ensaladas, berenjenas, todas esas cosas están grabadas. La carne de cerdo. Creo que es un gran golpe al consumidor nacional el hecho de grabar esos productos. Esa reforma, el gobierno tiene la necesidad de recaudar más fondos porque el presupuesto nacional tiene muchísimos años que se está desarrollando con un déficit, pero no por ahí, que lo busque por otro lado con el que pueda aportar más, que le cobre más y hay muchísimos, muchísimos sectores que evaden realmente el ITEVIS y el impuesto sobre la renta que primero trate de buscar aquello.